Y ahora a mis espaldas, custodiados por expertos, el tema que hicimos recién se llama Bichola Blanca, dedicado a Chacoca Grande, se me han dado cuenta, y lo que sigue ahora con Martín Castro, la guitarra, y Simón Marciano. Vamos a hacer Nublado y Fresco. Nublado y Fresco, chomiznas por la tarde, y nada nuevo rondando en sus escenas, igual que ayer, pensando en sus misterios, salgo a rodar de nuevo en esa arena. Si como dicen los sabios populares, nunca no hay mal que por un bien no venca, quiero creer que estas negociaciones terminarán sellando coincidencias. Yo estoy aquí dispuesto a dar batalla, en el jardín, la cama o la cocina, ni las macetas, ni el fato, ni los guisos, me meten en miedo como usted en la vida. Y usted buscando un hombre para siempre, se me distrae y acaso lo adivina, que siempre soy y que mañana es nunca, una manera de ser tan argentina. No voy a echar la culpa a su analista, pero me inquieta lo poco que han tenido. No quiere lolas, pero siempre me busca, para charlar sobre bueyes perdidos. Nada de bueyes que yo, no soy trompero, ni sonajero de damas aburridas. No soy el lobo feroz que está en los cuentos, y usted parece ser caperucita. Pan para hoy y el hambre de mañana, lo arreglaremos con un cheque a fecha, que en el amor no hay garantía de nada, puede haber siembra después de la cosecha. Ya que no soy el hombre de su vida, déjeme ser su hombre de bajada, el que le espera aquí abajo como un valle, cuando se aburra de soñar tanta montaña. Nublado y fresco, lloviznas por la tarde, igual que ayer. Igual que ayer.